Financiera, aunque ya desapareció y tiene rato que no opera, está ofreciendo por ahí ya eliminar su cartera. O sea, si yo le debo a financiera, ahorita puedo ir y me va a borrar. Tengo una deuda de 218 mil para abajo, puede ahorita negociar. Hay una negociación que termina con el cierre de la cuenta. En el caso, por ejemplo, de FIRA, que tiene su desarrollo de proveedores, también se está buscando este esquema. Ese esquema...